Como semana a semana, en la columna de filosofía y política, intentamos reflexionar algunos temas que hagan que podamos pensar las cosas, ¿no? Siempre cito a Ana Arendt, que dice que si la democracia puede ser viable es porque debe adquirir capacidad reflexiva. Y bueno, quizás esa reflexividad tiene que ver también con cómo recogemos la memoria. Y dando continuidad a la primera columna que hicimos con el Chine Rodríguez y con Pablo Iturralde sobre la Semana del Estudiante del 83, lo que implicó la creación de ACEP, todas esas metodologías estétiles, hoy estoy invitando a tres personas que tuvieron una práctica y un involucramiento en distintos niveles, tanto a nivel de la universidad como del IPA. Y entonces, bueno, bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué les trae a ustedes como memoria esa Semana del 83? Esos años, digamos, ¿no? Esos compromisos, el sufrimiento de ACEP. ¿Qué les trae? Fernanda ya ha estado en mis columnas. Anabela, una alegría que hace años que no nos cruzábamos. Roberto, con quien en Humanidades, cuando entré yo a Militar y terminé siendo consejero en Facultad de Humanidad y Ciencias, fue un referente político grimeal clave para mí. Roberto, a ver, ¿qué te trae a vos como memoria? Hay algo bastante personal. Yo trabajaba de albañil y antes había vendido quesos. Y cuando entré a la universidad, fue el primero en mi familia que entró a la universidad, el primero que terminó el liceo, ese tipo de cosas. Fue una explosión de un mundo diferente. Entré en 1980 y nunca había imaginado una sociabilidad de aquel tipo. Por lo tanto, empecé a pensar cosas en función de otra gente. Además, yo soy hijo único. Entonces, no tenía tampoco otras referencias. La facultad se convirtió en mi lugar natural, en el lugar donde desarrollé amistades, vínculos y lealtades que siguen presentes hoy. Según Pepe Rila, el Frente Amplio es la última comunidad de sangre que queda en el país. O sea, el último grupo humano que tiene ese tipo de vínculos. A ver, nos cuidamos las espaldas juntos y, por lo tanto, en esta persona confío plenamente hasta siempre. No quiere decir que otros no sientan el mismo sentimiento, pero como comunidad, la gente que estuvo presa, la gente que se fue, se tuvo que ir del país, la gente que se aguantó unos a otros, me parece que ese recuerdo de esos años fue muy formativo. No le deseo a nadie vivir bajo una dictadura, pero creo que muchos de nosotros pudimos aprovechar humanamente lo mejor posible de esa experiencia. No denostar a la política, porque fue la política la que cambió la vida del país, y a entender el papel central que tiene la política en la vida de una sociedad. Bien. Ahí traes un aspecto de lo político, lo político partidario. Yo quisiera que fuéramos a lo político social, a lo político gremial, digamos, y a lo político que se construyó con cultura. Anabela me mandaba unos videos de las murgas de aquel momento, ¿no? Vos estudiabas en Facultad de Derecho, ¿no? ¿Qué nos podés decir, Anabela? ¿Qué es lo que te trae a la memoria? Yo te comento lo que a mí me impactó de lo que vos me dijiste, digamos, ¿no? Está bien. Bueno, yo, a diferencia de Roberto, entré en el 78 en la universidad. Ya había pasado cinco años en dictadura en el licencioso Villa. Y bueno, lo que sí pasó es que nos metimos, me metí yo en el tema del gremio, por supuesto, subuchado, porque la febo estaba proscrita. Y bueno, fue como un avance el poder participar de la CEP cuando se generó. Y a raíz de eso, a partir del 80, digamos, que fue el destape con el plebiscito, que dio como una luz de esperanza en ese proceso tan oscuro que vivimos, fue que se empezaron a generar contactos. Y bueno, surgió esta idea de generar una murga en derecho. A mí me vi que gustaba Gómez, en la última época. Y teníamos el apoyo, porque yo estaba vinculada con Santi Resto. Entonces nos ayudó, el gordo faropo escribía las letras, con Julián Corujo. Y Walter Venecio ayudó un poco en la parte musical. Y esto fue lindo, porque además se empezaron a implementar todo lo que eran los asados de las universidades. Nosotros, yo me acuerdo del asado en el Centro de Protección de Choferes, que fue uno de los primeros. Entonces ahí se hizo algo más constitucionario, se invitaba gente, se invitaban otros grupos. Estaba el teatro de la Facultad de Derecho, en el que participó Liliana García, por ejemplo. Y bueno, eso desde la cultura como tratando, porque no estaba la censura tan implantada como en los otros ámbitos culturales. La muerte universitaria no oficiaba nada así como de peligro, digamos. Entonces, bueno, ahí se podía desde ese lugar proponer, digamos, una reivindicación de lo que buscábamos, que era volver al Estado de Derecho. Murga que se engendró, es un grito que va, que empuja a cabalgar, rumbo a la eternidad. En la imaginación queremos divagar, rayos de paridad, su presencia mortal. Interesante, ¿no? O sea, y se hacía desde lugares que no eran tan tradicionales, ¿no? Y que permitían reapropiarse, ¿no? De esa cuestión. Fernanda, ¿no? O sea, yo te conozco a vos a través de un espacio político ya en su momento, ¿no? Pero mi vínculo con el IPA primario fue con Fernando Cáceres, que estudiábamos para cura. Fernando iba al IPA. Tenemos varios de esos. Literatura. Y trabajaba en el banco, ¿no? Y bueno. De noche. De noche. Y me acuerdo que, bueno, en una estación de nafta cerca del seminario, nos juntábamos con Alejandro Collazo, Luis Mardones y Fernando Cáceres, el Cacerola. Y yo era el novato que estaba aprendiendo, más allá de ser hijo de un católico comunista que había estado preso. Y entonces mi formación hacía que se dieran algunos elementos en la relación con esos procesos, ¿no? Y cómo hacer puentes en el medio de las parroquias. Pero, Fernanda, vos, ¿entraste al IPA cuándo? ¿Qué es lo que te trae a la memoria, no? Esa participación estudiantil. Sí. Estaba pensando un poco cómo se presentaron los compañeros. Y yo como que vengo de una vertiente distinta, ¿no? Una familia muy intelectualizada, con profesionales de generación, ¿no? Entonces, tiene un poco que ver con la rebeldía esto del IPA, ¿no? Porque en casa, sin tener que imponerme nada, porque eran todos un pensamiento muy liberal, me decían, bueno, pero ¿por qué no estudiás Derecho? Primero, después te sacás el gusto de hacer eso, ¿no? No había caso. Pero, bueno, tenía clarito lo que quería estudiar y lo que quería trabajar. Entonces, el hecho de entrar al IPA también nace desde un lugar de rebeldía, y a la vez de compromiso de esto que tú hablabas también, como que hay una conjunción, ¿no? De venir militando en la Iglesia Católica, desde castores, desde los jesuitas, bueno. Bueno, entonces, bueno, lo interesante es que estos tres estamos llegando como de caminos, por caminos diferentes a lo que nos lleva ahora, que es el 83, ¿no? Y además nos lleva, por caminos diferentes, a juntarnos en un objetivo bien claro, que a mí eso me impresiona, y en estos tiempos de incertidumbre me parece como interesante, que era, bueno, la dictadura no más, ¿no? Nosotros teníamos un rol desde el movimiento estudiantil que tenía que ver con combatir la dictadura. Y si bien teníamos discrepancias en la forma, en los lugares también, porque yo estaba entrando al IPA en un lugar que no era universitario, que no tenía esa tradición, y luego vamos a discutir, capaz que en algún momento eso de que hablamos, a ver, la política de la restauración, de las autoridades, que esa experiencia no la vivimos tanto del IPA, yo llego entonces al IPA en el 83, un poquito antes, con esa mochila, ¿no? De que, bueno, me estoy... con esa mochila católica, y con esa mochila de una familia muy intelectual, que de alguna, sin decirlo, ¿no? Ve como una baja en la calidad social y académica de su hija, de su integrante, estudiando una carrera que no es universitaria, que no lo era, y que todavía no lo es tampoco. Bien, capaz que justamente esta primera columna para quedarnos presentados, yo creo que está muy interesante, y les agradezco porque abre, ¿no?, al diálogo un poco más de centrarnos, ¿no?, en qué recogemos de esa memoria más política, generacional, digamos, cultural, social, creo que el presentarse me pareció muy bueno, y que quizás se pueda retomar, digamos, ¿no?, en las próximas columnas. Así que les agradezco mucho por este bloque en el cual los uruguayos y uruguayas en el exterior puedan conocer desde el presente que se vivió en esos años, ¿no? Estudiante sala afuera Venciendo la soledad La noche se hace día Sala afuera y lo verás Nuestra casa destruirá El pueblo levantará Desapare, sol y dalga Somos un ladrillo más Diga que con tu lucha Nuestra enseñanza reviva Sea de puertas abiertas, puerta y participativa Pese a tiempo de silencio No hay bandera perdida Marchando por todo gobierno Democracia, autonomía C$2,000. ¡Ajuntú! Momento 10,m$2,000. M$2,000.